¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngalo! ¡Póngalo ahí, chino! ¡Ya, mi hijo! ¡Gol! ¡Ahí está! Hay que hacerse el otro para que... ¡Esa era! Si quiere, eche otro ahí y le hacemos el otro gol. ¡Ahí está! ¡Es de colocación! ¡Esa era! ¡Eso era! ¡Viene conmigo! ¡No, no, no! Jonathan Sely, uno de los promesas que tiene Patriotas de los más jóvenes. Háblenosle. ¿Quién es Jonathan Sely? Buenas, muy buenas tardes. Jonathan Sely es un pelado de 17 años. Participa también en el torneo juvenil con la sub-17, pero pues, a veces los llaman de la sub-20 y pues, pocas veces han entrenado con la profesional. Usted es polifuncional juega en la sub-17, en la sub-20 y jugó en la Liga Postobón. Con muy buenos comentarios en la ciudad de Manizales por ser la persona más joven del equipo. Bueno, ¿cuál es su posición y la mayor virtud de usted como futbolista? Pues, mi posición es jugar de volante 6. Tipo de volante de recuperación. Y pues, me caracterizo casi siempre por... porque tengo una pegada muy, como dicen por ahí, áspera. Puedo cruzar balones a hablar, en lo profundo. Me caracterizo siempre por eso. Usted nació y es de Bitama. Sí, señor. ¿Qué más equipos ha jugado antes de llegar a Patriotas? Nada, pues, la verdad, inicié en Bitama con un club que se llama Nueva Generación. Y pues, de ahí, gracias a Dios, este año se me dio la oportunidad de presentarme aquí al Club Patriotas. Y, gracias a Dios, pues, logré quedar acá. Y con buenas posibilidades de llegar al equipo profesional. ¿Qué le han dicho? Nada, pues, he hablado con los directivos y, pues, me dicen que que siga trabajando fuerte, que, pues, hay que tener mucha paciencia. Y... que siga tanto en la sub-17 como en la sub-20, que muy pronto se me llegará la hora, pues, ya de jugar profesional. El año pasado te han hecho bastantes goles con Nueva Generación. Sí, señor. La Copa Sanzo. La Copa Sanzo. ¿Cuántos goles hizo, no te acuerdas? No, sí. Bueno, eh... De otro lado, usted combina el fútbol con el estudio. Y eso es muy importante. ¿Qué curso hace? Pues, la verdad, ya no fue por eso, porque salió el año pasado. La Andra se salió el año pasado. Y, pues, la meta que aspiro es un gran profesional y un gran profesional y un gran profesional. Y en el apoyo de la familia. Sí, señor. ¿Y el balance del partido que acaban de ganar hoy, 4 a 0 aquí, en Marcazano? ¿Qué balance tiene usted? Pues, en el primer tiempo, como nos dijo el director, estábamos jugando muy relajados. Pero, ya nosotros conscientemente tomamos nuestra rienda y ya el segundo tiempo, como estábamos jugando solamente 10, ya teníamos que jugar más seriamente para poder sacar un buen resultado. Bueno, felicitaciones. Y usted es muy joven y que siga así. Muchas gracias. 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 Gracias.